Moisés Saenz Garza Nació el 16 de febrero de 1888 en Nuevo León, México. Murió el 24 de octubre de 1941 en Lima, Perú. Para Moisés Saenz, las instituciones se tornan inútiles cuando permanecen invariables en un medio social que se renueva. La escuela, decía Saenz, será un medio donde el niño se instruye con lo que vea y haga, rodeado de personas que trabajan, el medio que refleja la vida y donde no haya lecciones orales, ni programas desarticulados, ni horarios rígidos, ni reglamentaciones estrechas. Moisés Saenz Garza Moisés Saenz Garza fue un indigenista, educador, diplomático y político mexicano. Uno de sus principales aportes a la educación en México fue la creación de una educación secundaria, que consideraba no solo el derecho a la educación, sino las necesidades de la infancia y adolescencia, así como a las comunidades indígenas. Se le reconoce como uno de los mayores impulsores y promotores del mejoramiento de la educación indígena, con la fundación de la Casa del Estudiante Indígena y el crecimiento de las escuelas rurales. Consideraba que uno de los problemas más graves al que México se enfrentaba era la ausencia de unidad social, específicamente el aislamiento de los indígenas, en su medio rural, del resto de la población. Por ello propuso a la CEP el proyecto Estación Experimental de Incorporación del Indio, que implementó en el estado de Michoacán. Posteriormente, con base en dicho proyecto, escribe Carapán, bosquejo de una experiencia, donde expone parte de su investigación pedagógica. Sáenz trabajaba por una pedagogía a largo plazo, de carácter científico y democrático, y luchaba por la separación de las instituciones educativas de las católicas. Durante su trayectoria, ocupó numerosos cargos, entre ellos, Director de Educación en Guanajuato y el Distrito Federal. Director de Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela de Verano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en la Escuela Normal y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También, en 1940, llevó a cabo el primer Congreso Indigenista en Pátzcuaro, donde fue nombrado Director del Instituto Indigenista Interamericano. Algunas de sus obras literarias son El Indio Ecuatoriano El Indio Peruano Un Día de Muertos en Janitzio México Íntegro, entre otras. Osonantel Educador para Transformar Educar para Transformar